bien lo primero de todo es que os voy a mostrar lo que llevo en la mochila algo de abrigo llevo linternas interna infrarroja internas en modo stick el micrófono la cámara el saco de dormir porque por la noche hace mucho frío y por ahí tenemos el trípode por otro lado en la riñonera pues tengo aquí lo que es la funda de la cámara con la que estoy grabando tengo aquí otra cámara que es infrarroja y el kit de supervivencia con una manta de emergencia no llevo nada más así que vamos para allá bien a mi espalda dejo el coche y con esto comienza la aventura y os voy a explicar un poco de qué trata todo esto justamente hace un año tuve la idea de comprarme un kit de supervivencia por internet y venirme a la montaña en un sitio que no hubiera nadie intentar sobrevivir o sea lo que es pasar la noche usando solo el kit de supervivencia esto quiere decir no traer comida no traer agua no traer ningún tipo de herramienta simplemente lo que es la mochila con el equipo de grabación todo lo que es la cámara sonido iluminación para que pueda grabar lógicamente y algo de abrigo porque aunque ahora más o menos el tiempo está bien por la noche caen las temperaturas mucho 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 y refresca bastante y tampoco quiero morir aquí en la montaña este vídeo justamente lo intenté grabar hace un año y es que no lo completé del todo porque el reto era venir solo totalmente solo y pasar la noche solo y es que justamente cuando iba a dormir me encontré con justamente con dos personas y bueno me lo pasé bastante bien pero yo creo que el reto personal que era mío no estaba cumplido y tenía como una estilita ahí clavada que era la de completar este vídeo y después de un año me he decidido volverlo a grabar móvil apagado y podemos decir que comienza el reto bien pues este es el kit de supervivencia voy a intentar conservar todo porque yo creo que todo puede ser útil incluso esta goma que hay aquí lo primero que tenemos es como hilo de pescar una cuerda pequeña segueta una brújula como unas tiritas sal azúcar es alcohol desinfectante un condón nunca se sabe tenemos aquí como un pequeño hilo de cobre una especie de tampón de algodón un lápiz cubitos de estos de condimentos unas luces químicas pastillas potabilizadoras un poco de cinta aislante todo es bueno es que ahora no me acuerdo esto que es un silbato para hacer fuego dos gomas hilos para para coser como una luz roja pequeño filtro esto si mal no recuerdo que lo bien en la caja como se llama un líquido inflamable para hacer fuego más rápidamente que bueno tenemos imperdibles las imperdibles una hoja impermeable se puede mojar no pasa nada papel albal y la caja también puede ser útil tengo que ir planteándome el encontrar algo de refugio porque ya empieza a hacer fresco la noche se echa encima y si no me da que lo voy a pasar bastante bastante mal en serio esto parece una película de terror completamente en la nada no hay nadie como para que me aparezca aquí ahora un psicópata asesino fijaros el tamaño de este champiñón es que seguro que es venenoso es que tengo un hambre que apetece comérmelo esto se me está haciendo interminable llevo como una hora yo creo que más de una hora andando y no encuentro absolutamente nada y me está entrando ya un montón de hambre pero hambre hambre y no creo que haya quien que va para comer algo joder en serio cuando digo que esto se complica mucho es que se complica mucho literalmente estoy caminando por un sitio y es que no hay ni camino ni nada estoy como súper perdido aquí andando entre los arbustos yo creo que estoy tardando como 10 veces más porque es que no hay ni un puto camino ahí me estoy hundiendo bien yo creo que ya ha pasado la parte más difícil que era la de bajar la montaña por literalmente la nada porque no había ningún camino me he llenado de mierda me he puesto perdido me he resbalado me he clavado mil cosas los bichos ha sido terrible terrible y sobre todo esquiva lentísimo o sea no avanzaba nada era todo el rato apoyándome para no caerme y bueno estoy ahora mismo en un camino de tierra que eso es buena señal significa que por aquí pasa gente y voy a ir más rápido pero el hambre acecha cada vez más y joder lo estoy pasando muy muy mal en serio no sabéis el hambre que tengo es que me comería era hasta un árbol bien creo que he encontrado un sitio para dormir creo que no estaréis viendo absolutamente nada pero voy a alumbrar un rato estoy en el mítico hospital de tuberculosos abandonado y creo que va a ser un sitio para pasar la noche parece que no voy a estar solo pues pensaba que hay un grupo pero al final hay dos por ahí hay unos y por ahí hay otros así que parece ser que va a haber una noche bastante movidita 5 6 6 personas en ese lado y por ahí todavía está el otro grupo que no sé cuántos eran bueno pues al final creo que no dormiré solo porque me encuentro dos chicos que son bastante majos un poco rando en todo pero bueno aquí es donde he estado algunas veces también para dormir y creo que es el sitio más idóneo porque no es fácil subir no hay ningún acceso tienes que trepar está bastante cubierto por lo que el aire no no penetra y bueno pues este es el campamento base supongo que por lo menos estaré un poco más acompañado lo cual se agradece y nada voy a ver si por aquí puedo hacer alguna poquerilla o 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 como veis estas son las vistas que tengo estoy usando la cámara de visión nocturna la verdad que no no es un sitio muy cómodo pero bueno es lo que hay por lo menos frío ahora mismo no tengo sí que tengo hambre porque no puedo comer nada no sé si mañana cuando me levante podré buscar algo de comida no lo sé pero bueno menos mal que por lo menos comí bastante bien antes de venir aquí eh yo no sé la verdad es que es un poco estar aquí solo cuando te quedas completamente en silencio empiezas a escuchar como los sonidos de la naturaleza todos los animales los insectos que hay te sientes tan pequeño sobre todo también ves las estrellas y dices joder que grande es todo nos vemos mañana si consigo dormir todo bien hasta luego no sé qué hora será pero será más o menos la mitad de la noche se me está haciendo esto más duro de lo que parecía pero esto es incomodísimo hostia es el principio más o menos se puede llevar bien pero joder después de tantas horas cuesta eh voy a ver si consigo seguir durmiendo ya me levanto con la luz del día bueno buenos días ha sido durísimo dormir aquí o sea uno de los sitios más complicados sobre todo por el frío porque es que no sabéis en la montaña como bajan las temperaturas por la noche voy a coger el agua que tenía y lo voy a mezclar un poco con el azúcar para tener así algo de hidratos de carbono y la pastilla esa que era como una una pastilla así de de sabor será como una sopa pero una sopa un poco fría no 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 no